El alcalde de Guaranda, Ramsés Torres Espinosa, junto al procurador síndico, la tarde de este martes 19 de abril, mantuvieron una reunión con los dueños de terrenos en la parroquia Guanujo, sector El Chorro, en donde se ejecutará el proyecto de la nueva terminal terrestre. Una persona tan abierta, gran apertura, que lo va a anunciar caso por caso, los proyectos alternativas. El burgo maestre del cantón Guaranda, escuchó con atención las posturas de los propietarios de dichos terrenos, y aseguró que el proceso de renegociación se lo llevará de una forma transparente. Primero partamos de la necesidad que tiene Guaranda, no nosotros en función de familia, no nosotros en función de personas, sino Guaranda es un conjunto. Hemos llegado a preestablecer hoy tres temas, el tema de la redefinición en los espacios posibles para los accesos, en la permanencia de la vivienda en algún sector, y el tema de la revalorización y el justo precio en el orden del catarrofeo. Fue así como en la sala de sesiones del Palacio Municipal, llegaron a un acuerdo tanto la alcaldía como este sector poblacional, y es hacer una revisión individual por lote y propietario, ya que todos estaban con un solo objetivo, la construcción de la nueva terminal terrestre para Guaranda. Aquí les entendemos perfectamente, ya nos visualizamos, qué va a hacer nuestro sector de chorro, recogente así, ahí vemos que nosotros no nos equivocamos, cuando damos el voto por alguien, y qué mejor cosa que esas personas, qué mejor cosa, no solamente una vez, sino cuántas veces, y queremos que nuestra provincia avance, y muchas veces queremos que la gente no se equivoque, y vote por las personas que deben estar ahí con esos conocimientos que los tienen, para encontrar esas alternativas, y como usted mismo lo manifestó entrenantes, con la bendición de Dios todo es posible, mi señor Alcalde, y con esto yo le digo a todos, gracias por dar nuestras soluciones a la apertura, a todos los de ese sector, y de nuestra provincia entera, porque si queremos el adelanto de la modernidad. Con imágenes de Darwin Javier Pilamunga, reportó Andy Calero.